El Congreso Internacional de la OEI. Haider, muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Tu origen profesional es la ingeniería. Así es, Ingeniería Industrial. ¿Y cómo se lleva la ingeniería con los investigadores en ciencias sociales, con los investigadores, con el resto de las ciencias duras, con los educadores? ¿Se ven con recelo? No, no, no. Yo creo que de hecho, bueno, esperaría que fuese más, pero desde hace unos tiempos para acá nos están enseñando más como ingenieros a pensar no solamente en el desarrollo de la tecnología como tal, sino también a quién va a servir esa tecnología. Entonces, en ese caso, hay una comunicación muy estrecha entre ingenieros e investigadores de las ciencias sociales. Si decís que te están ayudando los ingenieros a pensar, lo que se van a enojar son los ingenieros que te vean. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Es decir, se requiere mucho más esa comunicación. En mi caso particular, mi orientación más hacia la parte social se deriva fundamentalmente de mi interés por los procesos de innovación. Y cuando pensamos en innovación, incluso desarrollo, hasta del más simple dispositivo tendríamos que pensar en para quién va a servir el efecto que tienen los ciudadanos. Entonces, allí necesariamente la parte social va a florecer. ¿Cómo definís innovación? Hay muchas formas, digamos. A mí me gusta una definición muy amplia que es poner en valor las ideas. Y cuando hablo de valor, es valor no solamente económico, sino social. Es decir, innovación es ese proceso a través del cual no solamente se generan ideas, sino que encontramos la forma de que esas ideas, esa explotación de esas ideas contribuyan realmente para satisfacer una necesidad que puede ser económica o puede ser social en el sentido más amplio. Así concibo, digamos, el proceso de innovación. ¿Me podías dar un ejemplo? Hay muchos. Cuando hablamos de innovación, es de incluso el desarrollo de dispositivos electrónicos, lo que generalmente se nos viene a la cabeza, iPad, teléfonos celulares, etc. Hasta lo que para mí constituye ejemplos mucho más importantes en el contexto en el que nos movemos, que son casos de innovación social. La forma de encontrar nuevas agrupaciones sociales o de encontrar, digamos, empresas que vayan más allá del valor económico y tengan en cuenta el bienestar de la ciudadanía. La innovación la vemos en todo nuestro contexto. Yo creo que incluso el problema que podemos tener en algún momento, viendo un poco la dinámica que se ha manejado, es que a veces se utiliza el concepto de innovación de una forma muy simplista y a veces se pierde cierta rigurosidad. Pero la podemos ver en diferentes facetas de nuestra vida. ¿Qué sería innovación social? La innovación social, yo la defino como aquella que tiene, digamos, como objetivo fundamental satisfacer la necesidad de un determinado colectivo, especialmente colectivos que se encuentran marginados o que se encuentran en una situación de desventaja. Es una innovación que trasciende el objetivo económico. Generalmente lo que nosotros vemos cuando analizamos los procesos de innovación es desde el punto de vista que son fundamentales, desde el punto de vista de desarrollo productivo. Por ejemplo, nuevos procesos, nuevos productos que mejoran la competitividad de las empresas, pero la innovación social trascendería. Es la forma de encontrar soluciones a esas necesidades que tiene nuestra comunidad. Necesidades desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de vivienda, desde el punto de vista incluso de participación ciudadana. Entonces sería ese proceso a través del cual se consiguen nuevas formas de relacionamiento para que la comunidad forme parte activa en la solución de esa problemática. ¿Es un cambio político o es una innovación? A todo nivel. ¿Un cambio institucional? Un cambio institucional, político. Es que al final, incluso para los procesos de innovación tradicional, la innovación tiene que ser vista como un proceso social. En la innovación participan múltiples agentes sociales. Se necesitan unas políticas públicas que sean adecuadas para el fomento de la innovación, pero se necesita una academia que esté también en pro de transferir el conocimiento y de apoyar esos procesos. Un sector productivo también, digamos, que conciba el cambio como un elemento fundamental. Y cuando hablamos de innovación social, se requiere esa base. Una sociedad civil que esté dispuesta a participar, a muchas veces llevar a cabo iniciativas propias, con el objetivo de buscar incluso ellos mismos soluciones a los problemas que están sufriendo, que están evidenciando. ¿Quién quiere ser el que empuje eso? La ventaja de la innovación social es que puede surgir de diversos actores. Bueno, podríamos decir dos cosas. Los protagonistas pueden ser diversos, pero puede ser el sector público, puede ser el sector académico, o puede ser incluso el sector empresarial. Pero desde el punto de vista de empujar, yo sí soy de los que considera que se requiere un compromiso público fundamental. Es decir, el problema que tenemos en contextos como el nuestro realmente es que no existen unos ambientes adecuados. Y no solamente hablo desde el punto de vista de acceso a fuentes de financiación que de una u otra forma contribuyan a llevar a cabo la innovación. Hablo, digamos, de procesos desde el punto de vista cultural, social, institucional. Allí sí se requiere un compromiso fundamental del gobierno. Una vez se tiene ese compromiso, si usted me pregunta después quién es el actor, el que introduce la innovación, cuando hablamos de innovación social pueden ser diversos. Puede ser una empresa, puede ser incluso una universidad, puede ser incluso el mismo gobierno, a través de todos estos programas que fomentan la participación ciudadana, etc. Es muy diverso. Tomemos el caso de Colombia y uno de sus problemas. No tanto el proceso de paz que se está negociando en este momento, sino una de las derivaciones que también se está negociando, pero es una derivación que yo supongo que necesita un nivel de innovación intensa, que es el tema de los 5 millones de desplazados por 60 años de violencia. Pongamos entre violencia estatal, violencia militar, violencia paramilitar, violencia guerrillera, violencia narco. 5 millones de desplazados es una de las cifras que se manejan. ¿Cómo se aplica, para poner un caso concreto colombiano, vos sos de la Universidad del Norte, ¿cómo se aplicaría el tema de la innovación a la resolución de ese problema? De hecho, ha tocado un punto fundamental. De hace dos años para acá, hay una iniciativa fuerte por parte del gobierno central. Se ha creado incluso un centro nacional de innovación social, precisamente tratando de prever este tipo de situaciones que usted comenta. Un problema que, inmediablemente, nosotros vamos a tener que afrontar es qué vamos a hacer con esas personas que, no solamente los desplazados, sino los que se van a reinsertar a la vida civil. El problema es bastante amplio. Y aquí se requiere el compromiso de toda la comunidad para comenzar a buscar nuevas soluciones. Un estudio, bueno, no estudio, una encuesta que aplicaron recientemente a empresarios en mi región, por ejemplo, ellos manifestaban más del 70% que no estarían dispuestos, por ejemplo, a contratar un reinsertado. Entonces, ahí estamos viendo que todos estos procesos que van de la mano con estos tratados de posconflicto, tienen que llevar a pensar en situaciones mucho más globales. Y allí tenemos una responsabilidad fuerte. Desde el punto de vista de la universidad, la forma como podemos apoyar este proceso es tratando de identificar nuevas alternativas, desde el punto de vista incluso productivo, que ayuden, digamos, a encontrar o a facilitar la inserción laboral de estas personas, pero también incluso iniciativas para, desde el punto de vista habitacional, personas que han estado tanto tiempo en la selva, por ejemplo, en el marco del conflicto, ahora que se desplazan a las ciudades, van a aumentar la demanda o las exigencias. Y ese tipo de cosas sí requieren la participación activa de todos los ciudadanos. De hecho, lo que se está trabajando en Colombia, a través de los programas de innovación social que está adelantando el gobierno, es crear ciertos nodos regionales en donde se facilita la discusión sobre estos temas, que cada región defina cuáles son sus problemáticas, etc. Y luego, de una manera colectiva, comenzar a plantear ideas. Es que lo interesante de los procesos de innovación social es que estos procesos, estas ideas, pueden surgir del ciudadano. A diferencia de que cuando hablamos de pronto de una innovación tecnológica, una innovación que depende mucho de la ciencia, de los avances que se realicen en el campo científico, aquí muchas de las ideas en los procesos de innovación social las dan las mismas comunidades. Nosotros, desde las instituciones académicas, lo que podemos apoyar es a fortalecer esos procesos, promoverlos, e incluso, claro, en su momento, buscar la mejor alternativa para materializarlas. Pero el reto aquí está en crear estos espacios que realmente permitan esa articulación entre los diferentes actores para pensar estos temas, hablar y generar soluciones.